Le queremos entregar este ramo de flores en nombre del Sindicato de Trabajadores Municipales a nuestra compañera Castaño, a Graciela Castaño, y también agradecerle a ella porque ella ha estado en el sindicato allá en la década del 80, un sindicato que en ese momento era muy difícil de estar ahí al frente, y por eso a Graciela en nombre del Sindicato de Trabajadores Municipales porque ella ya se retira en junio, se jubila, ¿no? Y para mí es un placer entregarle este ramo de flores en nombre de Comisión Electiva, así que lo pasen muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Graciela, llega una nueva etapa en su vida. Así es, sí, sí. En pocos días más ya la jubilación. La jubilación. ¿Cómo lo tomás a esta nueva etapa de tu vida? Con calma, con calma, porque durante los años de labor he entregado lo mejor de mí y creo que voy a seguir haciéndolo, porque quien ejerce esta profesión sabe muy bien que uno lo lleva, cuando es enfermero de alma, lo lleva y va a seguir brindándose a la comunidad. Las personas que promediamos nuestra vida te conocemos, quién no te conoce, pero toda tu vida has estado ligada a la salud. Pero contanos cuántos años hace que trabajás en la salud y cómo fueron tus primeros pasos como empleada municipal. Bueno, en planta permanente hace 35 años. Y soy lo que soy gracias a aquellas viejas compañeras, Aidea Marcicano, Marco Lazo, Norma Bianco, las chicas de Ribeiro que me formaron, hicieron lo que hoy soy. Exactamente. Estoy muy agradecida a ellas. ¿Y qué le decís a las jóvenes enfermeras, a aquellas que se van preparando para comenzar con esta carrera de enfermería? Bueno, he tenido a cargo los chicos que hoy son jefes y todos que trabajan más o menos de la manera que los he formado. Y a las nuevas que tienen que trabajar con el corazón, no por ir con el corazón. Realmente tienen que querer al que esté en la cama como si fuera un familiar de ellos o ellos mismos. Bueno, Graciela, mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida y que la disfrute, porque está joven y está sana. Y esto es lo importante, ¿no? Es importante, muy importante. Que la disfrute. Gracias. 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 Gracias.